Bueno, aquí estamos otro día más Compartir con todos ustedes Estamos relajándonos En este parquecito que estamos A esta hora de la mañana Así que Recuerden siempre suscribirse Y aún a ver como está la fuente Ahí está ahorita encendida Está Hacia atrás La fuente Así que Esta es la fuente La pueden visualizar también de este lado También, ahí está la fuente Lo leo Ok, ahí está la fuente Así que ahí estamos En un lugar tranquilo, relajante Para que podamos Pasar este día, recuerden Siempre suscribirse Estar con Aquiles Castillo En Youtube Y en TikTok Que Dios me los bendiga Y que Dios le dé mucho, mucho amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video